Francisco Arias Cárdenas, vicepresidente del PCV en el Zulia, desde el municipio de La Cañada de Urdaneta, expresó que en estos tres meses de campaña el gobierno revolucionario enfocará sus esfuerzos en la consolidación de las obras que beneficien al pueblo. Arias Cárdenas señaló que continuarán desarrollando obras en todos los municipios del Zulia, entre ellas los planes de recuperación vial y la construcción de complejos habitacionales para el buen vivir del pueblo. Pero resaltó que 102 casas fueron entregadas a habitantes del sector El Parral, del norte del municipio de La Cañada de Urdaneta, donde ya se han otorgado 2.000 viviendas dignas. Son 102 viviendas que vamos a entregar, pero forman parte de un avance, tal vez son un aperitivo, porque lo que viene es mucho más. También en La Cañada fueron recuperados 4 kilómetros de vialidad que beneficiarán a 8.000 habitantes de las parroquias El Potrerito y El Carmelo. Estaremos asfaltando la vía, la vía El Carmelo, vía Carmelo-Potrerito, se van a tomar en cuenta dos parroquias y dos sectores que están dentro de la misma parroquia. Cárdenas reiteró que el gobierno continuará avanzando en la recuperación vial en el estado Zulia, en carreteras importantes como la Lara Zulia, la Falcón Zulia, en la costa oriental del lago y en el sur del lago. En La Cañada de Urraneta, Fabiola Yaquinto, Noticiero, Benevisión.